Este es un nuevo vehículo que introducimos al mercado el día de hoy. Vamos a tener dos versiones en diésel y gasolina, motor diésel 3000 biturbo, que tenemos un cambio de que este viene con 292 caballos de fuerza, comparado con la versión anterior que estábamos en 262 caballos de fuerza. Tenemos un peso aproximado menor en este de unos 420 kilos aproximadamente. En cuanto a estética, digamos, ¿qué nos puedes contar? En cuanto a estética, como pueden ver, es un cambio totalmente nuevo, un vehículo agresivo, siempre manteniendo el diseño sport que tenemos y la calidad inclusive de nuestros materiales como siempre se ha caracterizado de Range Rover. Si tuviéramos que decirle algunas palabras a las personas como para enganchar de lo que este Range Rover significa, ¿cuál sería la descripción más perfecta que usted le daría? Comodidad, elegancia, discusión y los invitamos a que nos visiten en nuestros showrooms para que puedan apreciar todo lo que este carro les puede dar y que van a estar satisfechos de que la compra que van a hacer va a ser muy buena. En cuanto a gama de colores y el precio que se maneja en Costa Rica, ¿nos puedes contar algo? Sí, en colores tenemos variedades de colores, ¿verdad? Inclusive colores diferentes y iniciamos en 126 mil dólares en nuestros vehículos diésel. Tenemos motores para el mercado, para el mercado, motores para el mercado, motores, motores, diésel y gasolina.